Tu copia esta Chulada Yo era muy feliz junto a ti mi amor Éramos los dos toda una ilusión Ahora te vas tú, tienes otro amor Otro que malla el fuego de tu piel Nunca olvidaré tus ansias de querer La forma en que soleamos darnos noches de placer Muero de pensar que tú te irás con él Y nunca más podré besar tus labios otra vez Música Adiós mi amor, pronto partirás Solo te deseo que seas muy feliz Y recuerda que, si quieres regresar O tu desenvolver, que yo te esperaré Nunca olvidaré tus ansias de querer La forma en que soleamos darnos noches de placer Muero de pensar que tú te irás con él Y nunca más podré besar tus labios otra vez Nunca olvidaré tus ansias de querer La forma en que soleamos darnos noches de placer Pero de pensar que tú te irás con él Y nunca más podré besar tus labios otra vez Música 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 Música